Es la paradoja, ¿no? En Occidente, precisamente, y donde yo vengo, en España, las leyes son fantásticas. Para el tema de la transexualidad, de los terceros sexos... Ahora quizás tenemos demasiadas etiquetas, que yo, bueno, pues cada uno que ponga la etiqueta que quiera, pero estamos muy avanzados en ello. Pero, en cambio, en este país y otro país que está muy avanzado es Filipinas, aquí en Asia, son países donde la transexualidad quizás a nivel legislativo no existe, porque son unos conservadores, porque son unos malditos carcas los que hacen las leyes. Pero, hostia, dime tú, tú estás hasta en España, dime tú en España, tú mañana te vas a comprar un billete de metro, ¿hay una transexual allí? No, ¿verdad? Y tú mañana te vas a pasear y decidas entrar en este restaurante, qué bien, y encuentras a una mujer con el top boy, ¿no? Que es la mujer que se transviste en esto, con total naturalidad aquí, ¿verdad? Y allí no. O sea, lo que aquí se ha logrado es que tiene una fama muy grande, ladyboys, catois, transexuales, sí, con muchísimas etiquetas. Pero aquí, aquí, el tercer sexo, porque a ellas les gusta llamarlo tercer sexo, es real, es palpable y son gente normal. Es que lo más importante es que... No, es que, joder, que te has ido con un tío, es una mujer, no es una mujer, es un tío. ¿Qué coño me estás contando? O sea, primero de todo somos todos personas. Somos todos personas. Y aquí, lo importante es que es mucho más fácil que a una persona que decida cambiar de sexo, no la miren mal, ni la miren extraña. Porque esto pasa en mi país. En mi país mucha gente es, no, 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 claro, las transexuales, que sí, qué buenas que son. ¿A cuántas conoces? ¿Con cuántas has hablado? Claro, porque es en plan, todo por ellas, pero sin ellas. Yo esto lo hablaba con una amiga mía. Que ella me dice, no, no, yo soy Lady Boy, a mí no me llames transexual. Nos han llamado Lady Boy toda la vida, ahora dicen que es un término despectivo. Yo soy Lady Boy. ¿Y qué? ¿Por qué? Pues porque no me quiere operar. Porque es una mujer de tomo y lomo. Y no se quiere... Oye, ¿y qué problema hay? O sea, al contrario, ella dice, yo no quiero, no quiero renunciar a esta sexualidad que biológicamente he obtenido. Pero ahora entramos en la segunda parte, claro. Y la cantidad de hombres fascinados por estas mujeres. La típica broma, ¿no? Que se dice en Occidente, ah, te vas a Tailandia, cuidado con los Lady Boys. No, 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 pero si no hay que tener cuidado, pero si la mayoría de gente lo que tiene son ganas. O sea, mira, hace poco vino un colega, primera vez en Asia, joder, y la primera chica con la que se va, Lady Boy. Joder, yo tengo que probar eso, joder, me cago en la puta. Y a ella le gusta, y a ella le gusta. O sea, ojo, que es que el sexo, al fin y al cabo, tú te metes en la cama con quien te dé la gana. Y mientras se entendáis los dos, que todo va igual. Y todo esto de, no, es que eres gay, que eres homosexual, todo esto es irrelevante. La cuestión es, esas personas se sienten mujeres. Déjalas, son mujeres, no son hombres. Y si quieren ser mujeres con polla, digámoslo así, pues déjalas, y qué problema hay, qué problema hay. Y lo más importante, lo único importante es que son personas. Ya está. Y lo más importante, lo único importante es que son personas.